Tienes que salir por ahí. Ese eres tú. Es que me muevo de lado a lado. Me muevo de lado a lado. ¿Me agacho? No, no soy yo. ¿Dónde, dónde? ¡Vamos! Yo me encargo de irte. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! Y otro que no quería entrar. Vale. A dormir. Sí, me acuerdo, me acuerdo. 60% de los lobbies que he ido, no te encuentras a nadie. Te puedes buscar si lo veo. Puede ser tanto una cosa como la otra. No hizo... Ah, lo tengo, el otro. Ahora sí. Muerto. El del fondo. Toma. A dormir. Ya lo pillarás. Uno muerto. No, no. No. No, no. 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 Venga, pardillo. Falta huevo de oro. Llave. Y... Venga, hombre. De metálicas. Sí, está subiendo. Está subiendo. Por metálicas. Vale. Uno muerto. LOL. No. ¡No! ¡Gah! 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 De reputación. Silencio, 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 no corras. Creo que está muerto. Ahora sí, muy bueno. 3-0. 4-0. ¡Lol! ¡Lol! ¡Estaba improneado, loco! Por curioso. Mardillo, ya lo pillarás. Hermano, segunda vez que me sale en... Perdón. ¿Dónde iba ese corriendo? ¿Qué se creía? ¿Usain Bolt? No, no. Está aquí. A dormir, hombre. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Silencio, silencio, silencio. Sí, sí. Venga, pardillo, hombre, a chuparla. Otro. Otro. Shhh. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hola. A dormir, pardillín. De caderita, ¿eh? Lucid. Qué bonito. Qué bonito. ¿Y no te han invitado? Estaría feo. No, 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 no. No, no! No, no, no... No, no, no. Ahora si Vete quieto hombre Otro muerto No, cubriéndonos perna Eh, eh, segunda, segunda, mochila árbol Muerto amigo Vaya mochón, let's go Cuidado Uff Estaba un poquito más moradito la verdad Está en segunda eh Venga pardillo ¿No estás tú? Muerto Bueno As store Los Estaba Estaba Tiene Que Me está rodando otro lado. ¡Suscríbete!